A ver, a ver, a ver, yo estoy mal al llamarle yo a Veloz que es un pitonizo, porque están las pruebas, o sea, no lo estoy difamando. Yo nunca lo he visto a él haciendo nada de eso, lo único que yo pude ver es que un video sí le, ¿cómo se llama? La mujer, yo lo vi, lo vi, porque ustedes pusieron, no me acuerdo si aquí o a dos, a quién se lo había olvidado, pero vi cuando él está en un lugar con mucha gente y la mujer le está tirando las cartas a la gente. Y él, no sé si fue por, ¿cómo se llama? Si fue por congraciarse o por llevar bien el rato ahí, ahí está el video, no sé si, yo lo personal, y ustedes recuérdense que yo, con lo que digo, que tengo sangre judía, a mí esas cosas, yo las detesto de plano. Esas cosas, a ver Luis, mira, mira Luis, a ver Luis, según la Iglesia Católica, tú dime si la Iglesia Católica está mal o está bien. Y los evangélicos también, los evangélicos también, no crees que los evangélicos son católicos. Bueno, yo nunca he sido evangélica, pero yo siempre he sido católica, pero te voy a decir, a ver Luis, tú dime. No sabés lo que te perdés, no sabés lo que te perdés, Betis. Ok, a ver, tú dime, tú dime, tú dime si yo, si la Iglesia Católica está bien o está mal, mira. Según la Iglesia Católica nos dice que si yo, en más, incluso, si yo estoy participando en una mesa donde va una pitoniza y que le da, por ejemplo, las cartas a ti o a Francisco Zucco, a cualquiera, si yo estoy ahí, según la Iglesia Católica eso es infidelidad a Dios, eso es idolatría pura. Según la Iglesia Católica, ahora. Según la Biblia, no nos vayamos tan lejos. A ver, exacto, ahora. Le dice 1931, yo no lo hice eso. Exacto, ahora, si un católico hace esto, ahí te va. Lo vean, lo vean, lo vean, lo vean, lo vean, lo vean, lo vean. Se me hace que ese es veloz, a ver. Una de esta, una de esta. Ok. Él está dando las cartas, él está dando las cartas, no es cierto que él ya se lo dijo, ay, no, es que yo estaba probando la pitoniza, no es cierto, aquí está la prueba. Las otras las guardamos por si hacen falta. Fíjate que él viene con un nuevo proyecto, firma, papeles, documentos, algo que viene para él nuevo, el cual debes aceptar, ok, una nueva propuesta que está en la palestra, algo que tiene que ver con partes laborales, firmas, que están, esto va a ser de manera pronta, ok, de la cual no debes pensarlo mucho para poder aceptar. Situaciones que tiene que ver, él es temperamental, o sea, tú eres una persona con un equilibrio que, bueno, no es lo que hay. Y mira cómo está él, no la paró, eh, no la paró, al contrario, a ver, cuando él habló. Después le voy a decir yo una experiencia que tuve similar, pero. No, pero el problema aquí es que él le dice que la señora tiene razón, que él es así, que la señora acertó. Escúchame, 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 exacto. Tienes que bajar, tratar de bajar un poco la guardia, porque a veces se te pelan los cables. Bueno, eso le dijo la verdad. Fíjate que son nuevos proyectos que vienen con una mujer que. Y que tiene la diarrea en la panza, también le dijo, qué problema es estomacal. Y aquí el que puede mandar es una persona femenina, una mujer que se maneja en el entorno de él. Puede ser una persona que maneja sus situaciones de vida. Es mandilón, mandilón. Es emocional. Ya, lo voy a intentar. Usted haga su vida de ración, que no nos interesa su vida de ración. No, yo puedo decir ahora mismo. Ahí va, ahí va, ahí va. La pelota. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh. Yo puedo decirlo como testimonio, porque yo soy apologista. No, desde eso me da, es veloj, pero voy a caer. Mi vida la maneja mi esposa. Mi vida, vamos a decir, en el control de la organización en el hogar. Yo confío plenamente en ella en esa parte. Vamos a ver en el futuro que viene el negocio, porque sería bueno. O sea, yo a los negocios no le digo que no. O sea, si no violan mi fe en Cristo. No, esto no le puedo sonreír. Ya ves, si es cierto, le dice. Le dice, si es cierto, usted tiene razón. Yo, yo tengo problemas en mi estómago. Traigo muchos gases ahí día y noche. Yo tengo como una profeta pentecostal. O sea, es como una profeta pentecostal, Luis. Que la guía para el futuro. Los niños lo hacen en el nombre de Dios y requieren al Espíritu Santo. Pero aquí, solo le voy a leer esto. Entonces, dice aquí, dice Levítico 16, 29, de 26, 27, 39. Pero no temerás cosa alguna con su sangre, ni seréis adivinos ni agoreros. No cortaréis en forma circular los extremos de vuestra cabellera, ni dañaréis los bordes de vuestra barba. No haréis zajaduras en vuestro cuerpo por un muerto, ni os haréis tatuajes. Soy el símbolo. En cuanto a la persona que vaya a un medium, a los espiritistas, para prostituirse en pos de ellos, tendré, también pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré dentro del pueblo. A los ancianos de Moab y a los ancianos de Madian fueron con el precio de adivinación en la mano y llegaron a Alam y le repitieron las paradas de Balak. Bueno, cuando entra a la tierra el Señor, tu Dios te da. No aprenderás a hacer las cosas dominables de esas naciones. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hijo por el juego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea agorero, o un encantador, o un medium, un espiritista, ni quien consulta a los muertos. Ahí está. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor y por causa de estas abominaciones, el Señor, tu Dios, expulsará a esas naciones delante de ti. Serás intachable ante el Señor, tu Dios, porque esas naciones que vas a deslocar escuchan a los que practican hechicería y a los divinos, pero a ti el Señor, tu Dios, no te lo ha permitido. En fin, miren. Ahí está, pero, 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 a ver, espérame. Esta es la segunda vez en mi vida que estoy viendo esto y yo lo rechazo. Pero, pero, yo, eso no, eso no es espíritu Jezabel, eso, 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 eso es lo más vil que uno pueda hacer, eso, dejar que alguien le haga eso. Vi cuando hace unos dos años, me acuerdo en la pandemia, andaba un hindú, porque era hindú, aquí hay bastantes hindúes aquí en Australia, y un señor me dijo, mira, que me empezó a hablar, pero en cosa de tres minutos, y después me quiso agarrar la mano y me dijo, y me dijo, ah, mira, yo veo que aquí, ajá, eso ves vos, le dije yo, pues yo veo otra cosa, ah, que ves vos, me dice así, yo veo que vos me estás mintiendo, le dije. Que Cristo es el único que tiene mi vida, y lo que vos digas, o lo que no digas, no va con eso, va y pum, no hay que jugar con fuego, eso es jugar con fuego, y esa es una cosa, y si aquel, no sé, no sé si se ha pedido perdón delante del señor, quizás, no sé, pero se me ha perdido perdón. Tú evangelizaste a la bruja, pero dice Veloz que él estaba evangelizando, ahora, yo le voy a preguntar, ustedes sinceramente, ¿ven en ese video que Veloz evangelizó a la pitoniza? No, yo no, yo no. Le dio la razón, le dijo, usted tiene razón, mire, mire, mi pancita está llena de gases, tiene razón, yo tengo un problema estomacal, por eso mi esposa se va a su habitación que está allá, porque pues no aguanta el olor, ¿verdad?, por mi pancita, le dio la razón a la pitoniza. Y que la que manda, hay una señora, hay una femenina en tu vida. Le dio la razón. Y que se te peren los cables, se le van los cables a él. Eso, Luis, Luis sí evangelizó a la señora esta. Le dijo, el hombre, era un hombre, era un hindú que después, que me estaban enseñando que él habla con gente, y fíjate que tenía, en su libro, tenía una foto de un santo, tenía una foto de un musulmán, o sea, y tenía una foto de también hindú, tenía como cinco fotos de cinco religiones. Entonces él me dijo, no, 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 es que yo lo que quiero es que vos pongas tu mano en esta foto y me dé 20 dólares y Dios te va a bendecir. Esa es mentira del diablo, le dije yo. That's a lie of the devil, le dije yo. Repent, or you're going to hell. Nice meeting you. Corazón, no tienes vista. Cristian, por favor, ¿puede venir a traducirnos lo que está diciendo Luis Joven? Cristian, ¿por qué te enojas? Miren, 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 hermanos, miren ustedes, bueno, les voy a decir hermanos en este sentido, porque esto estamos de acuerdo. Una persona que hace eso en público pierde el ministerio, pierde el ministerio. No puede ser apologista, no puede ser evangélico que crea que es pastor. Esto es similar como cuando un pastor cae en pecado. Y disculpe que lo diga ahorita, yo sé que esto es para ustedes oro, van a decir lo que Luis Joven va a decir, pero es cierto. Y si las personas con las que ellos, ¿cómo se llama? Frecuentan, que son evangélicos también, no le dicen eso, no llaman a, ¿cómo se llama? Al arrepentimiento, no llaman a regresos, están en el mismo pecado, porque están compartiendo el mismo pecado. Aunque no les guste. Eso es la Biblia. Eso es lo que leí en la Biblia, lo que dice. Y si no creen en el Antiguo Testamento, entonces, bueno, por la cosa del canon, capaz que van a decir que el libro de Levítico y de Euteronomio son también neutrocanónicos. No, no, no puede ser eso. No puedo yo aceptar. Te van a decir que el libro de Levítico está hablando simbólico. No puedo yo aceptar, que ese hermano, que deje, que apruebe, que tome lugar en tal, ¿cómo se llama? En tal práctica. Ni jugando, ni por llevar la buena a la onda. No, 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 no. Uno no puede hacer esas cosas. Como cristiano, yo diría, ni por menos como, porque el pecado de la adivinación, ni de broma, es rebelión, dice. Es rebelión, dice cómo se llama, cuando Samuel le habló, cómo se llama, oigan, y lo voy a decir, y disculpen que ahora, ahora era revuelo, porque la culpa la tiene la Betty, pero, pero cómo se llama, pero, pero porque miren lo que dice Samuel, cuando, cuando le, le reclama, le reclama, cómo se llama Samuel a, a, a Saúl, a, a, a Saúl, dice, y Samuel, se complace el Señor tanto en holocausto y sacrificio, se complace el Señor tanto en tirada a los católicos, como en la obediencia a la voz del Señor, aquí el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como la iniquidad e idolatría, por cuanto has desechado la palabra del Señor, él también te has desechado para que no seas rey, gente así, yo no quiero tener nada que ver con esa gente, aquí se los digo, y con esa gente no puede tener ningún lazo, ningún lazo de hermandad, ¿por qué? porque mientras no se arrepientan, están bajo la maldición del Señor, Luis, pero ¿con qué cara? ¿con qué cara? si ellos creen que esto es juego, si ellos creen que esto es jugarreta, esto no es juego, la vida espiritual, la vida eterna, es algo serio, y si esta gente se la agarran, ¡ah, sí, sí, sí! ¡ah, vamos! no, 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 yo no puedo tomar, yo no puedo tomar a mis hijos, mis hijos saben que no pueden tomar parte en eso, a mis hijos yo les digo, no se van a hacer un tatú, no van a hacer estas cosas, porque todo esto los va a cortar, los va a cortar porque el Señor no se juega, ¡ah, pero lo hice por estar bien! ¿cómo lo hizo Saúl también? ¿Saúl fue a la pitoniza o al Emilio de Endor? ¿por qué? porque, ¡ay, es que quería saber si yo gané la batalla! ¡ah, y después que le dicen! ¡no, no, no, no! ¡tenés que depender del Señor solamente! Entonces, ¿cómo se atreven a venir a condenarme a mí, porque me río, o a condenar a otra persona, porque no hacemos lo que ellos dicen, mientras que ellos en público están haciendo esta afrenta al Señor, nuestro Dios, esto, si no hay un pedido de perdón público, y que digan, voy a desaparecer porque no soy digno ni de salir en las redes sociales ya, pero como eso, pero como no hay, para mí, para mí, no hay perdón, no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. ¿Con qué cara, y con qué cara, cuando estuvimos con Santiago Católico, te dijo a ti que, o sea, ¿con qué cara le hizo un video diciendo que Luis Jovel, porque se sonrió, tiene el espíritu del diablo? Cuando él hace cosas que a Dios sí le molestan, cuando él es infiel al Señor, o sea, ¿con qué cara? Y esto va contra los católicos que también hacen eso. Por ejemplo, yo tengo una tía, que ella se iba, ¿cómo se llama? Mi abuela estaba muriendo en Estados Unidos. No deben de ser absolutistas de un texto aislado, un texto aislado. Vamos a, en el Nuevo Testamento, los idólatras, los, texto aislado, vamos a ver. Ahí dice, ahí dice. Hoy te la calaste conmigo, texto aislado. Vas a ver lo que no van, lo que no van a entrar al reino, al reino de, al, al, vamos a ver. Dice, afuera, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al largo de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, inmurales, los asesinos, los idólatras, y todo el que ama y practica la mentira. Ahí están los hechiceros. Texto aislado, lo siento mucho. Ahí está. Y si, y si quieren, hasta puedo hacer todo. Bueno, yo he hecho un, yo, yo he hecho un estudio en, en, en español acerca de este texto de, de la, de la, de la pitoniza, de la, la minion de cómo se llama de, de Endor. Yo lo he hecho todo eso. No es texto aislado. No vengan con hundas. Esto lo detesta. Pablo que dice también. Y Pablo que dice también. Otro texto aislado. Vamos a ver. Disculpe, disculpe, pero, 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 pero ahorita tengo que decirlo todo esto porque si no, yo no sé hasta cuándo me van a, me van a invitar de vuelta a Betty y la van a odiar después de que me invito. Cuando quieras venir a mi canal. No sabéis que los, que los injustos no irán al reino de los de Dios. No dejéis, no os dejen de engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adultos, ni los asesinados, ni los maltituales, ni los ladrones, ni los jabaros, ni los borrachos, ni los fumadores, los fumadores, los fumadores, que irán al reino de Dios. 6, 9, al infierno si no se arrepienten. Entiendan por favor eso. Pero te voy a decir una cosa, Luis, a ver, te voy a decir una cosa. Esos católicos, sí es cierto, hay muchos católicos practican la brujería, pero son católicos nada más de nombres a los, los católicos practican. Pero ni un sacerdote te apoya en eso. No, en la iglesia católica no, exacto, no tiene un curso que diga, a ver, los lunes vamos a dar un, un curso donde diga cómo deben de ir con las pitonizas. No. Él dice. Y oigan. Y aunque miren a Pablo lo que le pasó, cuando vino una pitoniza y le dijo algo, vamos a ver un versículo aislado, vamos a ver. El que dijo tal cosa no sabe Biblia, de plan. Y si me quieren ver enojado de vuelta, como ayer, de vuelta se lo digo, no saben Biblia, arrepiéntanse. Dice Hechos 16, 1. Luego también, a Derbi, a Listra. Bueno, está un discípulo de Timoteo, pero ¿dónde está la cosa? Está aquí, pero ya te voy a decir. Y todo, ¿dónde está? Zapado de Troas, pasando un lugar, y su Dios que mientras, aquí está. Dice, dice aquí, así que, Zarpado de Troas, Hechos 16, 11. Navegamos con rumbo directo a Samoctracia, y al día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. Bueno, aquí le pongo romana entre cochetes. En esta ciudad, romano es lo que estamos hablando, en esta ciudad nos quedamos por varios días, y en el día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos. ¿Cómo se llama? Mi hija me está preguntando si puedo ir a traerla a la estación. Yo le digo que sí, yo creo que sí. El día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Miren la gente allá este día contigo. Sí, a la mujer, aquí son las 3.42 de la tarde, y la mujer se había reunido, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Teatira, vendedora de telas de púrpura que adoraba a Dios, y el señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo, si juzgáis hoy que soy fiel al señor, venid a mi casa y quedados en ella, y nos perseguió a ella. Aquí viene ya el texto aislado. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro de una muchacha esclava que tenía espíritu de pitoniza o adivinación, como ustedes le quieran decir, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. No estaba diciendo mentiras, pero no estaba hablando por mí el Espíritu Santo. Y esto lo hacía por muchos días, o sea, a Pablo le convenía que estuvieran diciendo esto, pero no, te apoyamos, pero Pablo, más desagradando esto, Pablo se volvió y dijo al Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y ahí, en aquel mismo, y salió en aquel mismo momento. Entonces, lo que para Carlos Veloz hubiera tenido que hacer es, señora, disculpe, en el nombre de Jesús, salte, pero no lo hizo. Ahí está para el que dices, que eran textos. De evangelizar, de mostrar el poder de Dios, pero no lo hizo. Yo sé que ahorita capaz que va a llamar, o lo que quiero decir es que se arrepintió, y que va a ser un video, yo no sé si lo ha hecho. No, no ha hecho nada. Es más, mira, te voy a decir que ese video es cuando yo le digo el pitonizo, ¿eh? Va y me dice que yo soy el de bólico. Pero solo vi un pedacito yo, yo nunca le di todo, porque esas cosas me revuelven el estómago. No, 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 A mí, esto es ebólico. Nunca ha salido a decir, él más, incluso el, 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 el bilingüe salió a defenderlo. No, es que ya nos dijo que él la estaba evangelizando. Ahí no se ve que la estaba evangelizando. Ahí le dio la razón. El público como que la, la, la apoyó en público. No, no, la apoyó, le dijo, si tiene razón, yo tengo problemas estomacales, sí, por eso tengo pancita, y mi esposa sí, o sea, pero bueno, Luis, ya tenemos cuatro horas aquí en vivo. Yo quería seguir, porque aquel, aquel dice que hay versículos, ¿cómo se llama? Dale textos bíblicos. Gálatas 5, 19, 21 dice esto, vamos a ver si le gusta. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería. Texto, texto, ¿cómo se llama? Ahí está. Amistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practiquen tales cosas no dirán el río de Dios. No entran, no entran, no entran, se fregaron, se fregaron con el señor. Entonces, ¿cómo se llama? Ya, si te hable antiguo estamento, si te lo que esa abuela dijo, si te lo que dice el libro Apocalipsis, si te a Pablo, si te a Lucas, porque el libro de los hechos, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? Luis, te voy a dar un consejo, te voy a dar un consejo, cuando vuelva el pitonizo a decirte que tú tienes el espíritu de Jezabel, dile, ¿pero con qué cara? ¿Con qué cara me dices eso, pitonizo? Cuando tú te haces, o sea, vas con las, si se fijaron, él le llevó las cartas a la señora esta. Yo lo vi, lo oí porque andaba trabajando, lo oí y oí todo lo que decía, bueno, y yo decía en mi mente, ¿por qué está? ¿Por qué le está dando el ok? ¿Por qué está? ¿Por qué está? Aún como vimos, el espíritu pitonizo de la, de la esclava, de la muchacha, decía la verdad, pero Pablo no lo admitió, ¿por qué? Porque no podemos admitir ni eso de parte de esa gente, no podemos admitir la verdad, no podemos admitirla, ¿por qué? Porque nosotros dependemos del señor y nadie más. Nosotros sabemos quiénes somos, no necesitamos de una pitoniza que nos diga quiénes somos. Sí, exacto. Entonces, aquí es donde se dividen los hombres y los muchachos. Si vamos a tener las agallas de, pararnos enfrente a la gente y decirles, yo soy del señor, yo no puedo tomar parte en esto. Exacto. Más que en público. Más que hay gente. Hay almas de por medio. Ahí se aplica aquel texto. Oh, ya llegó el bilingüe. Mira, mira, ya llegó el bilingüe. ¿Cuál es tu propósito? Mi propósito aquí es que vine a hablar de otras cosas, pero salió esta cosa. Y cuál es tu propósito por preguntar esto? ¿Acaso vos también estás de acuerdo a estas cosas? Estas cosas hacen enemigo a la gente, ¿sabes? Porque aquí está la cosa, las tinieblas y la luz. Si alguien ha tomado parte con esto, es de las tinieblas. Y si uno te gusta esto, porque eso dice la Biblia, ya lo leímos. Aparentemente estuviste viendo el video. Y si no vas a condenar eso, pues disculpa, vos sos de las tinieblas. Por muy evangélico, por muy todo lo que digan, por mucho que taques el catolicismo romano, estás, pero del otro lado, del otro lado. Del lado del diablo. Del lado del diablo. Entonces aquí no es cosa, aquí ya nos hizo cosa entre católico y evangélico. Aquí esa es la cosa entre la luz y las tinieblas. Y vos, y si no vienes a defender una práctica, las tinieblas, pues que te vaya bien. Que le vaya, que lo defienda. Porque aquí nosotros no somos, ¿cómo se llama? Porque aquí los verdaderos, los verdaderos creyentes en Cristo, no importa de qué denominación, y en este caso, eso, si se oponen a esto, esto es lo que le dimos. ¿Cómo lo defiende? O sea, no puedo yo creer que, que izquierdo defienda a veloz con la, con la, con la hechicería. No puedo yo, o sea, mira, te voy a decir una cosa, aunque Francisco sea muy mi amigo, y que yo lo ame, y lo adore, si yo veo que él hace eso, yo lo condeno en público, vea, arrepiéntete. Yo he hecho eso con mis propios amigos, yo he hecho eso con mis propios amigos, yo le he dicho, yo no puedo tener conmigo. Pero ellos no, mira, te voy a decir una cosa, Luis, mira, Luis, a ver Luis, ese grupito, mira, aceptan a Irasema, que es una herencia unicitaria, y eso ya lo haremos. La aceptan, la aceptan. No solamente por ustedes, porque otra gente también ha dicho eso. Fíjate, ahí está Irasema, que ya lo dijo públicamente, yo digo que Cristo es el Padre, eso es una heredía terrible, y Cristian, en más, ¿sabes qué le dijo este señor el Barragán? Cuando le preguntó el pastor Ángel García, tú eres unicitaria, el hijo de Barragán, no responde a Irasema. ¿Por qué? Que responda para que la instruyan. O sea, mira, lo que acabo de ver yo, lo que nosotros respetamos, de los hermanos separados, es que... La risa que me criticaron, esto se queda, esto es multiplicado un millón de veces, es tener parte... Tu risa no es nada. Ya leímos que la Biblia lo condena, cuando me dicen, ¿cuál es mi razón de estar aquí? Si sé con quién estoy aquí. No, 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 olvídate de eso, Cristian. Aprobar sí o no lo que está en el video. Eso es todo, eso es todo lo que tienes que responder. ¿Aprobar sí o no? Y sí, lo más importante de esto es que tú digas, tal vez esté equivocado en unos temas, pero no te estoy mintiendo. Eso es lo que yo siempre digo. Una cosa es que yo no sé nada, o sea, sé un poca cosa, pero no te estoy mintiendo lo que me preguntes. Y la mentira es lo que te quita la autoridad como hombre. Ok, 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 ¿es sano que te lean las cartas y que tomes parte en eso? Decime. Uy, qué buena pregunta. No, aquí no vamos a ir, cara a cara, ustedes no me conocieron la fase cuando ya hace como 15 años atrás como era el hijo de él. Y alguien dijo, ya regresó el hijo de él de vuelta. ¿Vos estás jugando con fuego? ¿Vos estás jugando con fuego? Vos sos supuestamente apologista, ¿verdad? Y te voy a decir una cosa. ¿Y cómo habéis visto un apologista que hace ok, que aprueba, que se practiquen las artes negras y que un cristiano tome lugar en ello? Decime. ¿Me puedes decir cuándo? ¿Me puedes decir qué apologista de verdad lo va a decir? ¿Me puedes explicar eso? Y ahí me gustaría, mira, a mí me gustaría lo decir. Así como no es sano editar videos pornográficos y la tienes a tu lado. ¿Yo no edito el video pornográfico? Yo te estoy preguntando una pregunta puntual. Pero no, no, pero espérame. Pero espérame, Luis, mira, esta es una difamación. Esta es una difamación. Yo sé que eso, ya se probó que fue mentir y todo eso, yo ya lo sé. En lo que cayó Cristian, en lo que cayó Cristian, fíjate nada más en la difamación. Pero el punto es este, el punto, la pregunta aquí en esta noche, y como vos decís que la gente nunca se va y no responde, ahora a ver si vos te vas, te puedes ir de aquí y responder. Ahora, ahora vos te voy a dar tu propio chocolate. vas a responder si un cristiano puede tomar parte en un evento, en una, en una actividad donde se están leyendo las cartas, que es algo prohibido por la Biblia del Antiguo Testamento y condenado hasta el último capítulo de la Biblia. Y vas a decir que, ¿cómo se llama? Que eso es bueno, sí o no. O te vas a ir sin responder. Vas a preferir defender a tu amigo. Pero no se atreve. Vas a preferir defender a tu amigo o ponerte de parte de la palabra de Dios, porque si no lo haces, entonces vos sos mentira. Ya respondió que es malo, pero no se atreve a decírselo a él. A ver, veloceso que usted y su hermano, arrepiéntase porque si lo ha llevado a infierno eso. Es malo, es malo. Ok, ya le dijiste que ya que él se arrepintió, ya que él ya puso su video diciendo yo me arrepiento y me retiro, porque esas cosas, esas son las cosas que descalifican cualquiera del, del, ¿cómo se llama? Del ministerio cristiano. El típico, el típico, no dice, si tú le preguntas, ¿estuvo mal lo que hizo Hitler? O sea, es lo que él está haciendo, no responde la pregunta. Empieza a hablar de Hitler. ¿Y sabes por qué se enojó Cristian, Luis? Oye, Luis, ¿estuvo mal lo que hizo Hitler? Pues yo no, ¿sabes lo que ellos hacen? Mira, ¿y sabes por qué se enojó Cristian conmigo? Porque él, por interno, me estaba pidiendo dinero, y le dije yo, ya no me pidas, yo le dije, ya no me pidas dinero, Cristian, y ahora ya anda en chismes, y en difamaciones. Ahora, ahora decime, Cristian, ¿por qué está mal que yo esté aquí? Decime. Decime por qué estoy, por qué estoy mal que yo esté aquí. Dice el que yo edité un video. ¿Dónde yo lo edité? O sea, ¿cómo yo edité ese video, Cristian? Qué vergüenza que me ha dado. Y vistas, y vistas, todo por ustedes es vistas. Esa es una excusa barata. Decir por qué vos crees que yo estoy aquí. ¿Por qué crees que yo estoy aquí? ¿Por qué crees? ¿Cuál es lo malo? Yo no me puedo juntar con gente, yo no puedo estar con unas personas que no me tratan mal, que no me han dicho algo malo, algo ofensivo, o que algo que ha corrompido la palabra de Dios. Ahorita, yo no he visto nada de eso. Decime, o sea, Guti, Guti, ¿quién se metió? Eduardo Gutiérrez, el que escribió un libro. Ah, está aquí, Eduardo Gutiérrez, está aquí. No, pero siempre viene también aquí a meterse. Porque está hablando de una persona que aprueba la edición de videos por, bueno, y a mí no me, a mí no me, a vos también eso, vos también estás en videos donde está una persona que edita un video mío. Así que, por favor, Christian. Mira, 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 ya cambió, mira, primero dijo él que yo edité un video, un video pornográfico, ahora está diciendo que yo apruebo la edición de videos. Oye, eres una vergüenza, Christian. O sea, caíste en lo más bajo que puede caer un ser humano. Y todo, ¿sabes por qué? Y todo por taparle a Veloz su idolatría, su pecado con la pitoniza. ¿Cómo se puede juntar con personas así, Christian? ¿Cómo se junta con una persona así? Lo que Christian, lo que Christian es, bueno, yo me puedo juntar con quien yo quiera, primero. Segundo, vos no sos quien para, por lo que yo he visto, ahorita lo que estamos hablando, no creo que tengas lo suficientemente, autoridad o conocimiento para decidir con quién yo me puedo juntar o no. Usted tiene su grupo. ¿Quiere ser tu líder? Usted tiene su grupo, yo no soy de su grupo. Yo soy con otra gente, como yo no sé si viste este video desde el principio, yo me junto con otra gente. que yo aquí me invitaron a hablar, hablamos cosas interesantes acerca de la iglesia anglicana, hablamos acerca de la asociación apostólica, hablamos de muchas otras cosas. Ahora, salió este tema, no sé cómo, pero sí, el problema es de que vos decís que está malo, está bueno que lo hayas dicho, la cosa es ahora, ¿le dijiste a tu hermano? Yo ahorita, yo sé que vos habías dicho, y esto es pecado, y esto es pecado. Le habrá dicho Anuel, le habrá dicho Néstor, toda esta gente. Le dicen algo. Le dicen a él, lo dicen, igual como te vuelvo a decir, igual como lo que dijo ahorita Francisco, acerca de Hitler. Y disculpáme que diga esas cosas, porque esas cosas pueden hasta, te pueden poner un, 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 cosa de, de interrogación. Pero cuando su amigo Pacheco desea la muerte de gente como yo, les han dicho que ustedes lo consideran como el paladín en contra del catolicismo romano, mientras que él pide o él sueña que el Tercer Reich haya ganado la guerra, que eso implica que gente como yo muera. Les han dicho, yo no he visto ninguno de ustedes diciéndole, hermano, mire, bájale eso. No, nadie. Ustedes se hacen cómplices con él. En su antisemitismo. Tampoco lo vimos diciéndole a Irasema, Irasema, eso que tú predicas es una herejía, Irasema. Tampoco he escuchado yo que le digan eso a su hermana. Entonces, entonces, entonces yo espero, yo espero todo eso, eh, cuando lo hagas Christian y cuando lo, cuando lo pongan en un video, digan, mire, nosotros condenamos al antisemitismo de, 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 de Eiga Pacheco. Ya, y, y, y también condenamos la idolatría de, 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 de que pasó, de la adivinación y la hechicería y la, y todo eso de veloz. Yo cuando vea este video, ahí les creo. Para mientras, si yo me junto con alguien, es inconsecuente. Es ustedes los que tienen que primero decidirse del lado de quién están, del lado de la luz o de las tinieblas. Y después hablamos. Ok, estamos bien. Y también que hable de los chismes del canal de Veloz, de la difamación que te hizo a ti, a ayer o hoy, no sé cuándo este video. O sea, que hable de todo eso, chismerío que, mira, Veloz es el rey del chisme. Y el serio. Yo me río, yo me río y ya, ya estoy poseído por un demonio. Pero alguien le, pero, pero, pero alguien le, le tiran las cartas y ese está inmune del demonio. ¿En qué queda eso? Él es salvo. Yo, ¿cómo, cómo puede? Yo, yo no había pensado en esto. Bueno, van a decir, oh, Beto le está metiendo. No, no, no. yo lo había pensado en la mañana, pero dije, ¿será o no será? Y me olvidé por un rato, porque fui a la iglesia, fui a dar a la mano al Señor, porque yo no, yo no ando en esas cosas. Pero, de verdad que tiene razón, que, que una persona que, que le dejan que le tiran las cartas, y que le digan, sí, sí, es cierto, es cierto, en vez de reprenderla, como hizo el apóstol Pablo, como los que somos, solo escritura tenemos que hacer. No lo hizo. ¿Quién es solo escritura? No, no lo hizo. Que no venga a mí con cuentos, que no venga a mí con cuentos, que cómo se llama, de que somos evangélicos, que, ¿son evangélicos de verdad? No sé, están ustedes, si son evangélicos de verdad o no, pero, que allí ya los mandara, los mandara a freír, a freírlos a ustedes, si estuviera vivo, y se diera cuenta que ustedes fueran parte de su iglesia, y, gente que, a pesar de que, como eran, pero eran gente con santidad y todo eso, no llegaban, no pasarían esas cosas, ni por chiste, ni por chiste, esto es serio, esto es serio, y si ustedes se lo agarran, a, a, que, que fue una vez, esto es serio, una vez, solamente una vez, tenés que, tenés que tener relaciones extramaritales, para que te saquen del ministerio, igualmente, solo una vez, tenés que hacer eso, para que, para decirte que bye bye, pero, cada quien, sabe. Exacto. Pero si acabamos, como lo que empezamos, no, que dijimos que, no somos antiprotestantes, sino antisectarios, o anti, no sé, personas que son así, pero es que no son honestos, no, son objetivos. Objetivos. El, el problema, el problema también, Francisco, es como se llama, de que, de que, de que, de que, hay muchos problemas, hay muchos problemas teológicos, y, por lo visto, las personas con las que, ninguno de ellos, se, se, se llama, account, ¿cómo se dice eso? En español, decímelo, call you to account. Si yo sé lo que es call the account, o sea, como, ya, corregido, ser corregido. Sí, yo no veo eso, yo no veo eso, yo ayer vi el, el video que me, que, 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 que veloz, me dijo que viera de, de Noel, sí, dice buenas cosas, y dice también esa cosa que dice acerca de Efesios, mmm, dije yo, eso no, y ya lo fui a revisar, no, eso no es así tampoco. Pero, como dices tú, pero como dices tú, Luis, ¿por qué Noel no, no hace un video diciéndole hermano? Todos los textos que tú diste, ¿por qué no los hace? Y, y corrige a su hermano, entonces no lo ama, entonces ellos no se aman, Luis, eso no es amor, eh. Da que pensar, da mucho que pensar que si estas personas, cómo se llama, eh, no se llaman a, a meditar o a arrepentirse acerca de los, de, de los actos tan paganos que los hacen en, en, en una cosa tan pública. La palabra de llamar a cuentas, llamar a cuentas. Yo, 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 yo no, yo no había pensado tanto en esto porque en realidad, eh, y, y, estas, estas cosas son muy mal, eh, comunica, y aquí, y aquí está como se llama, aquí está el video que hice yo acerca de, de, que si se puede hablar con los muertos y todo eso, eh, aquí está, lo voy a dejar el link con tu permiso, Betty, porque. Esta es cosa que he estudiado a nivel, más, a, 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 más arriba, a, a, a nivel posgrado, así que, eh, lo quise hacer. Ok, yo me tengo que ir porque tengo que ir atrás de mi hija, desgraciadamente. ya vamos. Vamos a tener así, el, eh, eh, cómo se llama, de verdad, aquí, con lo que Juan Alfaro dice aquí, disculpa, Cristian, nos gustaría saber qué piensas de Carlos Veloz, eh, leyendo las cartas, eh, a mí también me gusta, eh, o sea, yo quisiera ver ese video, a ver cuando sale, si me lo pasan alguien, cuando él diga eso, pero eso, eso es inconcebible, tanto del lado católico, eh, como mi, como mi tía, que, que hizo eso, cuando mi abuela se enfermó, y de eso se murió de cáncer, que llegó, y le, y fue a una medium, y le preguntó de que, que le dijo la medium, tenés una hermana que te ha echado un mal, una maldición, y cuánto le pagó mi tía para eso, cinco mil dólares, para que le hicieran eso, y le dije a mi tía, uy, no, no manches, en Estados Unidos, ahí en Estados Unidos, cómo se atreve a hacer eso, si eso es pagano, y mi tía, eso es para causar división, para causar división, imagínate que, tu vecino te ha hecho eso, o sea, te está como causando división, odiar a tu vecino, y uno creer en esas cosas, entonces, del lado católico pasa esto, desgraciadamente, y mi tía, mi tía, oró conmigo después, cuando, mi tía era evangélica, oró conmigo, y, y, y pidió perdón, al señor, pidió perdón al señor, yo, quisiera ver eso, en, 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 en Carlos, si él lo ha hecho, pero que sea un video, un video público, que sea un video público, al menos, porque esto salió público, me imagino, hay en la Dominicana, y también ha estado, entonces, cómo se llama, esto tuviera que ser público, para que sea, restaurado dentro del pueblo de Dios, pero, pero estas son las cosas, que descalifican a X persona, a X católico, metodista, partista, pentecostal, lo que sea, lo descalifica totalmente el ministerio, no puede ya, y si se, y si se ha autorrehabilitado, o sus, o sus compinches, lo rehabilitan, en mi persona, ya no tiene, ya, ya está fuera de juego, ya, 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 ya no tiene, ya no tiene arte ni parte en esto, puedes seguir hablando, puedes seguir hablando, pero, pero, pero ya, ya, la regaste, autoridad, la regaste, credibilidad, exacto, bueno, hermano, y pusiste, y pusiste, y pusiste en, en duda la, la palabra de Dios, porque lo que dice, que no tenemos que juntar con esta gente, no tenemos, y miren que radical soy yo con esto, cuando mi abuela se murió, se me apareció en sueño dos veces, y me quería hablar, yo le dije, abuelita, mamamina, le decía, disculpe, pero yo no puedo hablar con usted, usted se murió, hasta que nos volvamos a ver, ahí vamos a hablar, y eso era igual, en el sueño, se me presentó, la primera noche, ok, vaya, ok, yo dije, que se acaba de morir, quizás quiere, yo creo que, que pueden pasar esas cosas, pero ya después, no, 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 así, no me vuelva a hablar, no se vuelve a aparecer en mis sueños, usted ya se murió, pum, se desapareció, ¿por qué? Porque, eso es lo que uno tiene que tener, la, la fidelidad al señor, por mucho que ama a la persona, por mucho que él quiera, tenerla de vuelta, uno tiene que serle fiel, primero, yo pensé, mira, desgrasadamente, yo vi tu video después, cuando ya lo habías terminado, me lo mandó Francisco, y cuando yo fui a verlo, yo dije, si hubiera estado en vivo, yo, este, cuando él estaba en vivo, Luis, yo le hubiera dicho, Luis, tú le hubieras dicho a él, o sea, ¿cómo vienes a decirme que yo tengo el espíritu del demonio? Porque yo me sonríe, pero entonces, ¿qué espíritu tienes tú cuando dejas que te lean las cartas? Para, para que, para que vean, para que vean lo, lo, lo moral, para que vean, no, 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 no hay nada moral ahí, ahí no hay nada moral, nada absolutamente moral, él no tiene nada, nada de, de autoridad moral para venirme a decir que yo me río, yo, o que salgo un video con ustedes, mientras que él está como se llama, eh, porque ellos, ellos lo ven a ustedes como el diablo, prácticamente, por eso es que están criticando que yo estaba con ustedes, pero, ¿qué es lo que fue a hacer ahí? eh, esto es una cosa de que, eh, esto es para poner a alguien en disciplina y nunca volverlo a, miren, de verdad, es que así era la iglesia primitiva, ahí los padres de la iglesia tienen toda la razón, eh, no darle santa cena hasta el día que se muera, claro, wow, esa era la disciplina de la iglesia primitiva, si alguien cayó en pecado, o, 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 o llegaba a Cristo y quería regresar, ok, estate ahí sentado, hasta el último día te vamos a santa cena, por disciplina, por disciplina, santo Cristo, y eso, cosas, cosas, y esto, es que lo que pasa es esto, y con esto quiero terminar, esto no es juego, la tolerancia, la tolerancia, entiende veloz, esto no es juego, pues ustedes lo agarran esto por tirar y deporte de estarse tirando, porque esto, esto no, no es nada nuevo para mí, yo lo he visto muchas veces, esto no es juego, la salvación no es un juego, si esto, si ustedes lo agarran para, para juego, Dios tenga misericordia de ustedes, Dios tenga misericordia de ustedes, yo no, yo no, yo no tengo, no puedo, la Biblia me dice, que yo no me puedo juntar con gente como ustedes, dice en 1 Coríntios capítulo 6, y, 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 cuando dice que no, no dije que no juntéis, con, con los, con los de afuera, y si los de adentro están haciendo esto, yo no me puedo juntar con ustedes, en plano, yo, gloria a Dios, que, que, que esto ha salido bastante más a la luz para mí, para que así yo pueda, esto, ustedes, eh, ya te arrepentiste de aquello, ah, no, o, sí, pero sigo en, en mi ministerio, como que no pasó nada, ah, entonces, entonces no te arrepentí, ok, hermanos, que les bendiga, amigos y hermanos, que Dios tenga misericordia a todos aquellos que, 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 que están, que, que están, que están con carepalo, eh, quieren, como se llama, eh, burlarse del Señor, no, esa gente, no hay que tenerle lástima, sino que hay que orar por sus, por sus vidas, y como dice Judas, hay que tener un, eh, hay que un, ¿cómo que dice Judas? Dice, algunos salvarlos, eh, ¿no te acordás Francisco, vos cuando, en tus años, cuando fuiste evangélico, ¿no te acordás de eso? ¿cuándo es así? Conservados en el amor, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, y tener misericordia de algunos que dudan, a otros salvados, arrebatándolos del fuego, a otros tener misericordia con temor, aburreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Uy, gente que hace eso, no, no va con Luis Joven, que Dios les bendiga. Amén. Dios te bendiga Luis, Dios te bendiga Francis, cuídate mucho Luis, cuídate que Dios te bendiga. Vámonos. Un abrazo. Vámonos. 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 Vámonos.